Bueno, me llamo Ramiro Iraola, soy Gustavo Mauro, mi nombre es Javier, soy Esteban, me llamo Emilia Pese, mi nombre es David Cháfalo, bueno, me llamo Ramiro Iraola, soy Cheteca Bagliato, mi nombre es Antonia de la Torre, me llamo Emilia Pese, soy Alejandro Bobo Taylor, mi nombre es César Mantriz, soy Cheteca Bagliato, mi nombre es Antonia de la Torre, yo soy Ana María Alviz, soy Alejandro Bobo Taylor,